Espero que les hayan gustado las dos partes, no se olviden de dar me gusta, compartir a sus amigos familiares, suscribirse y darle like a todo nuestro video. ¡A Jesús por María! Muy buenos días hermanos, hace un frío muy sabroso, los hermanos todavía no se han levantado, pero hubo unos que sí amanecieron alrededor de la fogata porque no aguantaban el frío. Hoy pues ya retornamos a nuestras casas, este fue un pequeño experimento del comisión, fue la primera vez que se organizó una actividad de este tipo y ha dado excelentes resultados, esperamos poder seguir continuando esta actividad y hacerlo por muchos más días porque de verdad que no provoca irse. Miren esta belleza. Hay oportunidades aquí para contemplar la creación como no se encuentran en ningún otro lugar. Esto es Venezuela. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu piel y enciende en ellos el fuego de tu amor. En día, Señor, tu Espíritu será creado y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre nuestro, derrama las manos de tu Espíritu sobre el mundo, que enviaste al Espíritu de tu iglesia para enseñarles a la enseñanza de la Evangelia. Que se abra tu Espíritu y continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven a mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer misterio que contemplamos hoy es la triunfante resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos haciendo el rosario hoy, domingo en la mañana, 9 de diciembre. Vamos camino otra vez al pequeño santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Muchas cosas que Dios nos puso en nuestro camino. Los tambores, los chimbangles, todo, los bailes, todo, todo tuvo como Dios quiso que estuviera. Y pues la verdad, de mi parte, quiero darle las gracias a ustedes y gracias a la comunidad por permitirnos venir el día de ayer y el día de hoy a estar aquí. Porque sin ustedes esto no sería posible. Y pues muchas gracias a todos. Fue una experiencia única e inolvidable. No solo compartimos y nos conocimos mejor, sino que también obtuvimos muchas enseñanzas y aprendizajes, cosas que no sabíamos. Bueno, hoy, ayer, bueno, con el debate y la dinámica, bueno, adquirimos más conocimientos. Y bueno, gracias a Dios y, por supuesto, a la comunidad por recibirnos y, bueno, y a la Virgen de María por hacer esto posible. Una experiencia muy bonita, estar en un campamento. Nunca había estado en uno, pero fue muy bonito. Agantamos mucho tiempo. La jugada de la noche, las preguntas. Y aprendimos más de lo que no sabíamos y reforzamos nuestro aprendizaje. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita porque, como lo hicieron los demás hermanos, aprendimos cosas nuevas. Primero que nada, le quiero dar gracias a Dios porque lo pudimos hacer. Pudimos lograr lo que queríamos. Espero que esto se vuelva a repetir. Tuve la oportunidad de conocer varios hermanos y para mí fue muy agradable. Gracias. Gracias a todos y a la comunidad. Gracias. Gracias. La verdad es que sufrí. Este, mi familia y yo, nosotros le damos las gracias porque, Porque todo esto es muy bonito, nosotros no esperábamos esto. Esta fue una gran experiencia para nosotros. Nosotros, con el grupo de San Benito, no habíamos tenido actividad así. Llegó el momento que la tuvimos con la Legión de María. Esperamos que regresen y que sean más personas. Y estamos agradecidos. Nos gustó como fue la dinámica. Con San Benito y eso. Esperamos que la repita otro año más y mil veces más. Uno, dos, tres. ¡Primierro campamento de liberado! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!